¿Qué tal amigos? Saludos de su amigo Playmobil Coahuila. Solamente quiero invitarlos al sorteo de este bocho o de este beat de la Volkswagen con la referencia 70177. Es nuevecito este bocho y los quiero invitar a todos mis amigos, a todos los suscriptores que ya llegamos a los 1500 y les había comentado que quería hacer un sorteo. Así que compré este beat y pues como agradecimiento se hace este sorteo y les quiero mencionar que va a ser el sábado 27 de marzo a las 3 horas, 3 y media. A las 3 y media de la tarde, horario de México. Hay para que chequen los amigos que sean de allá de España o de Argentina, de Colombia para que estén atentos. Y pues los espero el sábado 27. Recuerden los que están suscritos que bueno y los que no pues para que se suscriban si es que ven este video. Y pues de donde sea yo se los voy a hacer llegar hasta su casa. Pues bien amigos, nos vemos el sábado 27, 3 y media de la tarde, hora de México. Hasta luego.